Tierra Cala No me dejes así, no me dejes llorando Si apenas te vas, ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí, yo me siento en el cielo Y si tú te me vas, ahora sí yo me muero Te di mi corazón, y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las águagas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No me dejes así No me dejes llorando, si apenas te vas Ya te estoy extrañando, ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí, yo me siento en el cielo Y si tú te me vas, ahora sí yo me muero Te di mi corazón, y lo harías pedazos Si tú te vas, si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las águagas tienen todo tu olor Ven, que sin ti no vivo Ven, que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las águagas tienen todo tu olor Ven, que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor